Como saben, una de las recientes producciones de Netflix en llegar a su plataforma fue la serie titulada Resident Evil, siendo que desde antes de su estreno ya había mucha polémica por este contenido, y justamente luego de pasar unos días de su estreno se dio a conocer una noticia que quizás muchos ya se lo estaban imaginando. Pero bueno, aquí te voy a decir toda la información reciente sobre el destino de Resident Evil en Netflix. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. La temporada 1 de Resident Evil llegó a Netflix hace unas semanas atrás, siendo que luego de estrenarse estuvo en los primeros puestos de lo más visto dentro del streaming, pero con el pasar de una o dos semanas esta serie se desplomó hasta desaparecer entre lo más visto. Esto quiere decir que la serie por lo menos fue vista hasta su capítulo 2 o 3 por la mayoría de personas. Y en internet, gran parte de la audiencia que miró este contenido comentaban que no le agradaba esta adaptación, ya que incluso cambiaron muchas de las cosas de la historia original. Siendo que a pasar de todos estos comentarios y de reseñas algo negativas, Netflix no se pronunciaba sobre el tema de la renovación de Resident Evil. Pero luego de pasar unas semanas y ver que esta serie no logró la audiencia que se estaba proyectando, se confirmó que esta nueva serie de terror que está dentro del universo de Resident Evil ha sido cancelada totalmente. Es decir que ya no habrán más temporadas para esta historia. Todo finaliza con el capítulo final que vimos en esta temporada 1, así que desde ya no esperes más episodios de esta serie puesto que jamás pasará eso. Sin duda Resident Evil es uno de los juegos más difíciles de poder adaptar y en esta ocasión se ha comprobado nuevamente eso. Quizás en un futuro no tan lejano existe una producción que realmente tenga la esencia de este juego de terror que tantos fanáticos ha ganado con sus diferentes entregas. Así que nada, le podemos decir adiós a la serie de Resident Evil. Pudo ser algo bueno, pero desde su cambio en la historia ya se olía a la distancia que no iba a sobrevivir dentro del streaming. Por ahora solo nos queda esperar a que algún día salga una buena producción de serie o película de este juego. Yo en lo personal sí mire todos los capítulos de esta temporada 1. Y realmente algunas cosas están bien, pero la gran mayoría no tienen nada que ver, sobre todo el baile que vimos en los capítulos finales. Deja en la caja de comentarios qué te pareció que esta serie haya sido cancelada en su primera temporada. Estoy ansioso para leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.